Juan capítulo 2 versículo 4 dice en esta versión que yo tengo dice Y Jesús le dijo mujer que nos va a ti y a mí en esto Todavía no ha llegado mi hora y su madre dijo a los que servían Haced todo lo que él os diga y habían allí seis tinajas de piedra Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos Y en cada una cabían dos o tres cántaros y Jesús les dijo llenad de agua las tinajas Y las llenaron hasta el borde entonces dijo sacad ahora un poco y llevadlo al maestro Sala Y se lo llevaron y cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino Y como no sabía de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían El maestro Sala llamó al novio y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno Y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior pero tú has guardado hasta ahora El vino bueno amén Diga conmigo hace todo Díganlo bien fuerte hace todo lo que él os diga Ese es el consejo de María la madre de Jesús Algo que vemos aquí en este acontecimiento Vemos la intervención de Jesús en un problema Los cuatro evangelios están llenos de situaciones En el cual el Señor Jesús extiende su ministerio Pero en las diferentes ocasiones se encuentra solucionando problemas Y cuando vemos esta escena usted puede leer todo el capítulo 2 Es algo increíble lo que usted va a aprender y va a encontrar Porque es algo que está sucediendo preciso en una boda, en un matrimonio, en una ceremonia Y han invitado a Jesús, está la madre de Jesús, están algunos discípulos Cuando uno hace un estudio y va a ciertos comentarios, biblias de estudio Hablan que de pronto era algún familiar de María Los que se estaban casando Y esas bodas eran un poco largas, extensas Las bodas por sí tienen ciertos gastos Deben tener buena inversión Y como era de buen tiempo Una de las cosas que dignificaba esas bodas en el oriente Era tener buen vino No para embriagarse sino para compartir y celebrar Y el vino representaba la prosperidad Representaba la alegría, el gozo, la felicidad Y por eso cuando el Señor llega allí Dice que es una de sus primeras señales Cuando ve que se presenta el problema Y precisamente el problema en la boda No es más adelante ni después de la luna de miel Preciso en la boda hay un problema Y a veces encontramos problemas de toda clase en las familias Encontramos problemas en nuestros hijos, en las finanzas Problemas de comunicación Problemas de enojo, problemas de carácter Pero cuando hay un problema Siempre la solución está en Jesús Está en quien Por eso al presentarse el problema El consejo que da Yo quiero que mantenga eso en su mente En esta noche Jesús dice Hace, la mamá dijo a sus amigos y a los discípulos Hace todo lo que Él os diga Si usted tiene problemas en esta noche Ha venido a este lugar y tiene problemas en su casa Tiene problemas de alguna índole Y los que tienen problemas de estar hablando de la predicación Si tiene problema que le está robando la palabra El que está a su lado Eso es un grave problema Jesús le dijo Si tienes, la madre dice Si tienes el problema Hace todo lo que Él os diga Y eso es lo que le cuesta a más de un personaje Nos cuesta a todos Nos cuesta a todos obedecer lo que Él nos dice Y por eso es algo espectacular Porque dice Jesús Todavía no me ha llegado la hora Y hay como un pequeño A veces como un malentendido Pero el Señor está hablando a nivel espiritual Porque había un momento específico En el cual tal vez Él iba a hacer las cosas Pero su primera intervención El principio de todo Precisamente lo arrancó en un matrimonio En una boda En una familia Y allí sucede un milagro Allí sucede una hazaña Allí sucede algo extraordinario Y es lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas A toda hora nosotros necesitamos La intervención de Jesús en nuestro hogar ¿Cuántos dicen amén a eso? Intervención de Jesús en nuestro matrimonio En nuestros hijos En cada una de las personas Que hacen parte de nuestra familia Y pienso que este año Yo he tenido esa intensidad En lo que he visto, escuchado y estudiado Que este año es algo que Dios ha pensado Enfocarlo demasiado en el trabajo de las familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía tienen carga por su familia Que no se ha entregado a Jesús? A ver levante la mano Cambio la pregunta ¿Cuántos aquí tienen todavía familiares Que no conocen del Señor? Me voy a dar la mano así como para verlos Qué pena, qué pena todavía Imagínense la tarea que tenemos Porque Dios tiene una visión familiar No individual La visión de Dios va enfocada en la familia Cuando llamó a Abraham Dios pensó en la familia Le dio la promesa pensando en la familia En ti serán benditas Todas las familias de la tierra Cuando saca al pueblo de la esclavitud de Egipto La palabra que Él da La da directo para la familia Y habla de la visión y el pensamiento que Dios tiene Para la familia, para su descendencia Para sus hijos Así que si de pronto usted pasó por alto Y no tiene en cuenta ya su familia Porque lleva años en la iglesia Quiero decirle Dios no pierde el objetivo De ganar su familia Amén Dios quiere ganar su familia Y allí en el principio En el primer momento de su ministerio En el principio como está esa palabra En alguna de las versiones En el principio lo dice en Génesis Y en el principio cuando comienza Jesús Trae una solución a un problema Y preciso el problema está sucediendo en una boda Y esa boda pues puede quedar marcada Por la ausencia Por la vergüenza Porque tal vez no tuvieron dinero suficiente Y representaba eso tal vez la estigma Que iba a llevar la familia De los que se habían casado Y por eso el Señor Pues después de ser motivado por su mamá Él opera un milagro Que tiene una gran enseñanza En esta noche para cada uno de nosotros Tiene una gran enseñanza Porque dice que allí al entrar Habían seis tinajas Y esas seis tinajas Representaban Algo que debía estar en todo hogar En los hogares de los judíos Siempre había al entrar de los hogares Esas tinajas Dice como algo que representaba La práctica de la purificación Lo cotidiano de las familias Era que debían estar llenas Había agua en esas tinajas Y esas tinajas Al entrar cualquier persona al hogar Al entrar cualquier integrante De la familia al hogar Encontraba las tinajas Lo primero que debía hacer Era lavarse las manos Y lavarse los pies Eso se llama purificación Porque para ellos comer Se bañaban casi tres veces Las manos Aún entre plato y plato Se bañaban las manos Porque eran bien radicales En cuanto a que Ellos por eso pensaban Y Jesús atacó eso De que no es lo que come el hombre Lo que contamina al hombre Porque ellos a toda hora Tenían que lavarse las manos Porque podían tener Sus manos contaminadas Era para lavarse las manos Y como en ese tiempo Sus sandalias Los caminos eran polvorientos Si había calor Si llovía Sus pies podían entrar sucios Se juagaban los pies Antes de entrar Nadie entraba contaminado A la casa Nadie entraba sucio A la casa Y por eso Había un descuido Preciso en esa boda Un descuido Porque el agua Dice que las tinajas Estaban vacías No había agua En esas tinajas Y al haber Ese descuido O sea Significa que Personas habían ingresado Al hogar A la ceremonia Al matrimonio Contaminados Y cuando se permite La contaminación En la casa Se permite La contaminación En la familia Cualquier integrante De la familia Que entre Se sale Durante el día Está caminando Aquí está hablando De algo Que tipifica Físicamente Pero yo le estoy Hablando a nivel Espiritual Y usted va al día Va a la universidad Va al trabajo Se rodea de amigos Está en diferentes Ambientes Escucha diferentes voces Ve Piensa Escucha Va recibiendo Toda una clase De contaminación Y cuando usted Entra a su casa Usted trae Toda esa contaminación Se viene Lleno de esa Contaminación Porque no hay algo Que purifique Que santifique Y sobre todo Cuando en las casas En los hogares En las familias No hay algo Un medio Que pueda traer Santificación Al hogar Y a los integrantes De la familia Y menos Si no hay Una disciplina Espiritual Como la oración La palabra El arrepentimiento O ese medio O esa bendición De aquellos hogares Que tienen una célula En casa Y a través de ella Viene santificación A los que viven En esa casa Santificación A cada persona Porque hay un medio De purificación Y por eso Muchos hogares Se encuentran Sin vino Muchos matrimonios Comenzando Ya están sin vino Se acabó el vino Es una vergüenza Y perder el vino Es perder la alegría El gozo Es perder La manifestación De Dios En el corazón Eso es lo que representa Se acabó el vino Y está hasta ahora Empezando El matrimonio La familia Vive amargada Vive resentida Viven enojados Constantemente Se perdió El vino Pero porque hay Contaminación Porque las tinajas Están vacías Y por eso Jesús Siempre que Jesús Va a solucionar Un problema Ataca Va directamente Al problema Y dice ¿Dónde están las tinajas? Llenen las tinajas Y viene el milagro Y el milagro De lo que hace El Señor Jesús Es un milagro De transformación Transformación Por eso Las mayores Transformaciones Que nosotros Podemos contemplar No es Sucede a veces En la iglesia Sino de suceder Al interior Del hogar Al interior De las familias Porque allá Es donde realmente Sabemos Cómo es la gentecita Si es así o no Aquí todos Parecemos ángeles Mire el que está A su lado Mire este Un ángel Si le ve la ureola Pero no a mirar Atrás porque de pronto Se está moviendo Algo ahí Aquí todos Parecemos Pero en la casa Sabemos realmente Cómo somos Y cada uno Necesita una Transformación En el carácter En la manera De ser En el trato Con las personas Como hablamos Cuando reaccionamos Por eso Jesús fue invitado Al interior De ese hogar De esa celebración Aunque era un acto Social Jesús estaba En medio de él Para traer Una respuesta A un problema ¿Cuál es el problema Que usted está enfrentando En este momento En su casa? ¿Cuál es el problema Que hay en su familia? ¿Cómo están las tinajas? ¿Hay gozo? ¿Hay vino en su casa? No eso Hay cerveza Hay de todo Pastor Yo no estoy hablando De esa clase De bebidas Si no es algo Una representación Espiritual Fruto Del Espíritu Santo Había un descuido Diga había un descuido En ese matrimonio Había un descuido En ese hogar En esa familia Y algo de contaminación Había entrado Por eso se perdió El vino Y lo que Dios quiere Es que recuperemos Eso en este año Cuánto le da un aplauso Al Señor Por lo que Él quiere hacer En nuestras vidas En nuestro hogar En nuestra familia Por eso María dice Hace todo lo que Él Os diga Si Él te dice Que hay que perdonar Haga lo que Él le dice Que debe hacer Si Él le dice Que hay que quitar algo Haga lo que Él le diga Porque si lo hace Usted va a solucionar Su problema La segundo problema La segunda intervención Que quiero hablar En esta noche Porque Vemos Como el Señor En varias etapas Él dice algo Que se debe hacer Los cuatro evangelios Están llenos De consejería Para todas las personas Para los jóvenes Para las familias Para los padres El Señor Jesús Atendiendo cada problema Él dice algo Que se debe hacer Y a veces nosotros No prestamos atención A eso Entonces lo primero Empieza en su milagro Pero después está lleno De eventos El Señor Jesús Diciéndole a las personas Algo que deben hacer Y Dios Tal vez se está hablando Hace tiempo De lo que tú debes hacer Pero no lo haces Lo segundo El segundo ejemplo Lo encontramos En Juan 4 Versículo 15 Esta historia es increíble Y a veces uno encuentra Esas personas En la iglesia Yo le voy a sintetizar La historia Y usted Yo creo que la conoce Y la ha escuchado Y es la historia De la mujer samaritana ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado Esa historia? Levanten la mano ¿Sí la ha leído? Así que esta mujer Es una mujer Que tiene una vida El problema de ella El problema de ella Puede reflejarse En un hombre O en una mujer Soltero supuestamente El problema de ella Era una vida De desorden Tenía un desorden En su vida Así que ella Se dirige a una fuente Ella va Por agua Ella lleva su cántaro Eso representa algo Lleva su cántaro Va por agua Y hay alguien En la fuente Hay alguien allí Que está descansando No es nada más Ni nada menos Que Jesús La solución Al problema De esta mujer Porque usted Anda buscando fuentes Como esta mujer Lleno de problemas Y busca toda clase De fuentes Menos a Jesús Ella llevaba Cinco fracasos Así que llega A esa fuente Encuentra a Jesús Que es un hombre Judío Y dice que los judíos Y los samaritanos No se relacionaban Y cuando ella Va a sacar agua Este hombre Tan increíble Le dice Dame de beber A esta mujer Y ella se sorprende Y le dice Pero como un judío Le habla a esta samaritana Si los judíos Y los samaritanos No se hablan Y empieza Una discusión Social ahí Pero el Señor Vuelve y enfoca Su trabajo A lo que le está hablando Y le dice Si supieras Quien es Quien te está hablando Tú le pedirías A él Que te diera agua Y nunca jamás Volverás A tener sed Usted lo sabe Usted lo escucha Entonces ella Quiere desviar Y le dice Señor Pero es que Esta es la adoración Señor Y un montón De cosas El Señor La enfoca Entonces le dice Es que el agua Que yo te daré Le está hablando Del bautismo Del Espíritu Santo Le está hablando De la llenura Del Espíritu Santo Le está hablando De la vida interior Del creyente El agua Que representa El agua Que ella necesita Para saciar Su sed Que la estaba tratando De llenar Con relaciones Tormentosas Dice El agua Que yo te daré Te va a saciar Te va a llenar Es más Va a traer vida A tu interior Va a fluir De tu interior Y va a producir Salvación Ese es el agua Que yo ofrezco Y esta mujer Quedó impactada Quedó Trastornada Y entonces Le despertó El interés Y le dice Dame de esa agua Yo quiero Beber esa agua Dame de esa agua Dice el versículo 15 Señor dame esa agua Para que no tenga sed Ni venga hasta aquí Para sacarla No lo entendía todavía Que le estaba hablando De algo espiritual Entonces Jesús va Al punto Que a veces A uno no le gusta Que Jesús llegue A ese punto Va a lunar Al problema A la raíz Del problema Y Jesús le dice Si quieres Del agua Si quieres servir Si quieres Andar lleno Del Espíritu Santo Si quieres fluir Que de tu vida Fluyan los dones Fluya la vida espiritual Claro yo te voy a dar eso Pero ve Y llama a tu marido Ay que tremendo ¿No? Y le dice Señor Ay no sé Cómo decirte Yo quiero ser Lleno del Espíritu Yo quiero ser usado Yo quiero servir En la iglesia Yo quiero ser líder Pero vivo en unión libre Yo no he arreglado Yo tengo un desorden No tengo marido Le dijo Y dice Por fin me estás diciendo La verdad Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Estás viviendo En desobediencia Lo que le está diciendo El Señor A ella La solución A tu problema Es cásate Pon en orden En tu casa Y era una samaritana Pero le está dando El orden Al matrimonio A su vida Emocional Sentimental Porque no fluye La vida espiritual En tu vida Porque no has puesto En orden En tu casa ¿Qué le dijo El Señor? Ve y trae Tu marido No tengo marido No porque Había tenido Cinco experiencias Había tenido Cinco fracasos Había tenido Cinco aventuras Y no le había dado Solución a esa área En su vida Tenía un problema Tenía un problema De insatisfacción Nada la podía llenar Y por eso La solución Al problema De ella Jesús se lo está dando Cásate Cásate Y yo sé Que de pronto Hay más de un samaritano Samaritana En la iglesia No vaya a mirar Al que está a su lado Porque sospechará Jesús le está diciendo Cásate Si necesitas Esa agua Si necesitas Esa vida interior Yo te la voy a dar Y despertó Tanto interés En esta mujer Dice que llegaron Sus discípulos Y se sorprendieron Se maravillaron Al ver que Él estaba hablando Con esta mujer Y algo que hizo Esta mujer fue Abandonar Soltar Dejar Su cántaro Su cántaro Porque algo Había sucedido Llevaban ya Varios Varios minutos Hablando Y la palabra Que había desatado El Señor Jesús Había creado Una expectativa En ella Que deseaba Tener lo que Jesús le estaba Ofreciendo Y lo que representa Es agua Del Espíritu Santo Es el Evangelio De salvación Es lo que nosotros Ofrecemos Aquellas vidas Que andan sedientas A esos familiares Que andan sedientos Que no le han dado Solución a su vida A su matrimonio A las áreas A su vida emocional Llenos de problemas Y ese cuenta Que tú les vas a decir Les vas a decir Vamos a la casa de Dios Vamos a la iglesia Te invito Yo no quiero eso Estoy lleno de problemas Es que ahí tú vas a encontrar La solución A tu problema Cuantos dicen Amén a eso Jesús es la solución Y por eso Ella empezó Un proceso increíble Y quiero decirle No fue un proceso De tres meses No fue un proceso De seis meses Fue en un día Abandonó su cántaro Y fue allí Hoy he encontrado Uno que parece Que es profeta Me ha dicho todo O sea Ella no tapó Nada en ese momento No Me ha dicho Todo lo que yo soy Entonces vaya Vamos a ver Si le dijo Todo lo que usted era Vamos Y dice que se Vino una gran multitud Una mujer Que acababa de empezar Acaba de conocer A Jesús Pero que podía ser Llena Del agua de vida Fue la fuente Porque dice Tú te convertirás En una fuente De salvación Para otros Y eso es lo que Nosotros tenemos Que preguntarnos Si en nosotros Está esa fuente De salvación Que fluye O hay ese problema Que no recibimos No bebemos Hay sed Sed en nuestras vidas Pero vivimos Insatisfechos En nuestra vida espiritual Usted viene a la iglesia Medio recibe Y sale Y está en un estado De sequedad espiritual El problema No es externo El problema No es de otras personas El problema No es de la iglesia El problema No es de su pastor El problema Es de su interior Porque si usted Es lleno Del agua de vida Dice que De su interior Correrán ríos De agua viva Amén Dios le llenará Dele ese aplauso Al Señor Bien fuerte Tercero y último No me alcanza más Tengo Varios que me Me parecieron Emocionantes Pero quiero tocar Tercero y último Y los otros Dejamos para después Pero es increíble Que van en línea En el mismo evangelio Los tres casos De solución Le estoy dando Diferentes paneles De problemas Y como lo soluciona Jesús Este es más tenaz Este es más aguerrido Es más Demanda más Pericia en la consejería En la sabiduría Y está en Juan Capítulo 8 Desde cuando pasamos Por Juan 2 Juan 4 y Juan 8 Tres casos En línea Tres problemas Que solucionó El Señor Por eso debemos Salir hoy De este lugar Haz todo lo que Jesús Te diga Le voy a sintetizar Para no contarle Todo la historia Porque es increíble Y yo quiero que usted La lea en su casa Cuánto la van a leer Y léala En diferentes versiones Le va a encantar Llegaron todo Un sinnúmero De religiosos Dice Que eran hombres Expertos en la ley Maestros Escribas Fariseos Y trajeron A una mujer Que fue Capturada En el mismo acto Del adulterio Otro matrimonio Si hablamos de adulterio Es porque era casada Estamos hablando De un esposo Estamos hablando De hijos Estamos hablando De un hogar Una familia Capturada En el mismo Y la traían Arrastrándola Y se la dieron Al Señor Ahí va este problema Dice que para Tentarle Para desafiar A Jesús A ver que iba a hacer La ley Dice Que hay que Apedrearla Vaya problema Si o no Que le traigan Un discípulo Así Échelo Cuantito Échelo Pastor Traían a la mujer Y le insistían Preguntándole Que debían hacer Moisés Dijo Que si Se hallaba En el acto Del adulterio Debía ser Apedreada Y se lo dijo Por causa De la dureza De vuestros Corazones Porque si hay Una causa Para el divorcio Es el adulterio Si sabía eso Si hay una causa De divorcio Bíblicamente Y únicamente Únicamente No es la cuenta No es el cheque No Únicamente Es el adulterio Mas si hay Arrepentimiento Verdadero Arrepentimiento Puede haber Restauración Puede haber Sanidad Entonces El Señor Dice que Se inclinó Me parece Increíble Porque dice Que el Señor Se inclinó Y dice En una versión En otra versión De la Biblia No Reina Valera Dice El que esté Libre Del mismo Género De pecado Que tire La primera Piedra Lo que les estaba Diciendo A todos Los acusadores El Señor Jesús Es Si alguno De ustedes Por algún Caso Remoto No está Contaminado Con pensamientos De adulterio Con pensamientos Lujuriosos Con pensamientos De infidelidad O ha pensado En ser infiel Entonces Arroje La primera Piedra De tal manera Que no quedó Ninguno De los acusadores Todos los que Traían Y venían A juzgar A señalar A condenar No quedó Ni uno Y el Señor Paró Y habló Con ella Dice Dónde están Los que te acusan Dice No Ninguno Está Ninguno Ha quedado De ellos Y ella Dijo Ninguno Señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo Te condeno Que dijo Jesús Que le dijo Jesús Dígalo Bien fuerte Vaya Tremendo Eso No El montón De gente Que venía A acusarla Fue quitada Eliminada Inmediato Porque de alguna Manera Habían Permitido Pensamientos De infidelidad De adulterio Inmorales Eran Religiosos Era Aparentones Y el Señor Solo con una Palabra De sabiduría Los atendió A todos Y lo mismo Da solución A un problema A esta mujer Que merecía Una pena Pero el Señor Dice Siendo el Hijo De Dios Le dice Ni yo Te condeno Algunos dirán Gloria a Dios Pero falta Un pedacito Porque la otra Si no estaba Arrepentida Iba a llamar Oiga Ya me libré Nos vemos Esta noche Jesús le dijo Ni yo Te condeno Vete Y no Peques Más Que le dijo Dígalo Bien fuerte Que dijo Jesús Haz lo que Jesús Te dice Que debes Hacer Nadie Te va A condenar Nadie Te va A señalar Hay Posibilidad De restauración Si hay Arrepentimiento Ni yo Te condeno Ni yo Te señalo Pero vete Y no Peques Más Es la Solución A tu Problema De Infidelidad A tu Problema De ser Infiel Al pacto Con Dios La palabra Enseña Que si Confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda Maldad El consejo Sencillo En esta noche Es que De alguna Manera Usted puede Estar enfrentando Problemas Bien sea Buscando la Fuente Incorrecta Como aquella Mujer Y con Un historial Tremendo Pero Solo hay Una fuente De vida Puede Ser También Como el Segundo Caso Usted puede Pronto Encontrar Ese problema En su Propia Vida Y estar Batallando Y luchando Con un Historial Con un Pasado Pero el Señor Te dice Pon en Orden Tu Vida Haz Lo que Te dice Jesús Haz Todo Lo que Él Te dice O lo Tercero Estás Batallando Con una Vida De Adulterio Estás Batallando Con una Vida Infidelidad Haz Todo Lo que Jesús Te dice Ni Él Te Condena Pero Vete Y no Peques Más Amén Cuánto Le da Un aplauso Al Señor En esta Noche Por Él F En esta Baja Y Más T A Gracias.